Yo en la anímica creo que el equipo se repone bien. Al final entrenas al día siguiente y una de las cosas para las que te vienen, a ellos y al cuerpo técnico también, es para quitarte todo ese mal humor o la decepción de la derrota. En ese sentido el grupo se ha repuesto siempre bien. Pasó después, por ejemplo, la última derrota anterior con el Madrid, el equipo se repuso muy bien para luego contra el Celta remontar bien. O nos había pasado después de una derrota tan grande como la de la Roma, el equipo volvió a reaccionar bien. Este equipo asume que eso es parte de la competición, que las derrotas tienen que venir de vez en cuando y el equipo está más que preparado. Y a nivel físico, ya dijimos que era una semana para gestionar el esfuerzo. Evidentemente no vamos a repetir el mismo once, siempre habrá alguna variación buscando el mejor once posible y sabiendo que además luego tres días después tenemos otro gran partido aquí. ¿Qué tipo de partido espera mañana? Es un equipo que está compitiendo muy bien y que es verdad que se le está yendo, como le pasó el otro día, partidos que tenía casi ganado, se le fue, pero en general es un equipo que está compitiendo bien y viene a hacer buenos partidos, tanto en el Bernabéu, determinados partidos donde ya digo se le fue por poco, pero yo lo veo muy igualado. La sensación es que en general todos los equipos, siendo igual de importantes los de los primeros partidos que los de los últimos, parece que todos le damos mucha importancia ya a estos últimos puntos. Y es verdad que están en una zona tranquila, que es verdad que por arriba se han quedado sin objetivos, pero con un margen muy bueno respecto al descenso, con lo cual yo creo que es un equipo que compite bien, pero que no tiene esa ansiedad de la clasificación que podemos tener otros.